Es difícil aceptar la injusticia muchachos, pero escuchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan nueve fechas. ¿Son nueve? Si nosotros jugamos así las nueve fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno. Fortalézcanse, que jugando así, las nueve fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito muchachos a todos, a todos, a todos.